Yo soy un pirata, un pirata feroz, todo el mundo me lleme con terror y pavor. Busco un tesoro, un tesoro español, siendo obrones de oro yo soy el pirata feroz. Rumba maracaibo con el viento a vavor, canta la calavera en la vela mayor. Por los siete mares en mi barco veloz, voy juntando riqueza, yo soy el pirata feroz. Y yo soy el loro del pirata feroz, surto a todos los mares con terror y pavor. Ah, como me mareo sobre el palo mayor, lorito quiere cacao, en tierra firme por favor.